Orula Orula es la palabra de Fa El rey de los consejos Poder de la adivinación Oráculo supremo Semillas divididas en dos secuelos para el acuo Collares verdes y amarillos sobre suate la predicción Apúrate lecuay changuícu le obedece Señor de los cuatro vientos mensajero del azar Porque Orula es la palabra de Fa El rey de los consejos Poder de la adivinación Oráculo supremo Sabiduría de la tierra Luz de probabilidad Mejor que le consulte todo pa' saber por donde caminar Cabanga humo de un pata La quimbumbula Yungyumbola Agua de mi contoache Y poru y poya y pocheche Yorula es la palabra de Fa El rey de los consejos Poder de la adivinación Juráculo supremo Juráculo supremo Música Ayale yo me o lo pingona De dar allá Café de pumba va a cure O pelé lo colona O lo pingono tu mareiro Sum o pon y fa Orula Tus secretos viven en el monte Yungyumbola O en fin y fa Yungyumbola Yungyumbola El rey de los consejos Poder de la adivinación, curáculo supremo Yorulama, perefu mi papá 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 Oca, oco, fapanicha, oca, oco, fapanicha Oca, oco, porque orula es la palabra de fa